Buenos días con todos, participantes y público en general. Hoy estamos en nuestra segunda sesión de TELEJEC, conmemorando el Día Internacional de la Lucha contra la Depresión. Estamos en este microciclo de sesiones. Y el tema de hoy es la depresión en niños y adolescentes. Este tema es muy importante ya que es un problema de salud mental grave que puede afectar su bienestar emocional, funcional y físico. Según el Ministerio de Salud del Perú, uno de cada ocho niños o adolescentes presentará algún problema de salud mental, incluyendo la depresión. En el 2023, Perú registró 1.7 millones de menores con depresión, lo que representa un aumento del 85.3 respecto al año anterior. Entonces, hoy día vamos a estar junto con la doctora Beatriz Machiota Félices. Ella es médico-psiquiatra, cuenta con doctorado en salud pública de la Universidad Nacional Federico Villarreal. Es ex miembro del Comité de Salud Mental de Salud. Es docente universitario y psiquiatra del Hospital Nacional Edgardo Revaliati Martins. Le damos una cálida bienvenida y muchas gracias por participar en esta sesión del Senado. Buenos días con todos ustedes. Buenos días. cuales podemos detectar y evitar que estos cuadros avancen. Ahora, hay algunas cosas generales, ¿no? Cuando hablamos de depresión, muchas personas dicen, ah, estoy con depresión, tengo depresión. Pero tenemos que separar lo que es un síndrome, un síntoma depresivo, ¿no? Que es algo que puede presentarse en cualquier persona en algún punto de la vida, pero que se resuelve solo, que no es patológico. Por lo que nosotros, por ejemplo, si perdemos algo, nos sale algo mal, nos sentimos decaídos, que podemos tener un síndrome depresivo, pero es diferente a un síndrome depresivo o una enfermedad, un trastorno depresivo. Esto se resuelve solo y no necesitamos algún tipo de tratamiento o patología. Y para esto, los niños y los adolescentes tienen que tener ciertas habilidades sociales para poder resolver y afrontar las situaciones que se nos presentan en la vida. Ahora, cuando este síntoma de tristeza ya es más intenso, persistente y se combina con otro grupo de síntomas, entonces ahí ya recién nosotros podemos considerarlo clínicamente significativo. Y cuando hablamos de depresión, te hablamos de una entidad nosológica que es más que un síndrome y que esto se presenta en los niños y adolescentes en forma persistente y que afecta a los diferentes áreas de la vida. Hay algunos aspectos que hay que considerarlo y que hay que tener en cuenta cuando se presenta este tipo de trastornos, la historia familiar de cuadros depresivos, el contexto en el cual se presenten algunos aspectos biológicos y cognitivos, ¿no? Ahora, el síntoma de depresión es un ánimo que está caracterizado por sentimientos de tristeza, melancolía, miseria, la persona se siente mal, disforia y desesperanza. Ahora, otros síntomas que también se juntan con lo que es el cuadro depresivo es las alteraciones del sueño, la pérdida del apetito, ¿no? En los cuadros depresivos puede darse que o se aumente el apetito o se disminuye el apetito. Puede haber anhedonia en lo que las personas no sientan el placer con las actividades que realizan, hay dificultades en la concentración porque así como el ánimo baja, también baja lo que es la concentración, las ganas de hacer las cosas, baja la autoestima, ¿no? La persona tiene sentimientos de culpa, no siente energía para poder realizar actividades y hay cambios, ¿no? En la parte psicomotora incluso puede aparecer lo que es la ideación suicida, como mejor sería que yo no esté, ¿no? Entonces, cuando hablamos nosotros de epidemiología y vemos en niños y adolescentes, vemos que hay una prevalencia que es bien baja, que es el 0.3% en los niños pequeñitos, en los preescolares. En los escolares, los cuadros depresivos incrementan un poco y vemos que la prevalencia es el 1.8%. Claro, ahí hay más capacidad que el niño se dé cuenta, más fácil que pueda verbalizarlo, ¿no? Y también es cuando se presentan mayores presiones en lo que es el rendimiento académico y social. Por otro lado, también en la prevalencia en adolescentes, vemos que esta se incrementa más que en los preescolares y en los escolares, ¿no? De 4.7% hasta el 9%. Nosotros vemos que antes, en los preescolares y escolares, la proporción entre hombres y mujeres que tengan cuadro depresivos es similar. En los adolescentes comienza ya a haber una mayor frecuencia en mujeres y esto puede tener que ver por lo que es la acelerada maduración biológica, los factores hormonales y también porque se hacen evaluaciones semejantes a lo que son en los adultos. Ahora, con respecto a los síntomas de depresión, aquí he puesto algo bastante general que son varios, varios aspectos, ¿no? En lo que es falta de energía, en lo que es pensamiento suicida, cambios en el sueño. Cuando hablamos de cambios en el sueño, puede ser que se quite el sueño y el niño o el adolescente no pueda dormir o puede ser que el sueño sea exagerado y tenga más sueño y el niño o el adolescente esté somnoliento todo el día, ¿no? O sea, puede darse en los dos aspectos. Puede haber dificultad para concentrarse, ¿no? El niño ya no puede concentrarse y realizar sus actividades académicas como las hacía antes. Puede haber cambios en el peso. Esto en el sentido que algunos niños adolescentes cuando tienen cuadros depresivos se les baja el apetito y bajan de peso, pero hay otros que se incrementa el apetito e incrementan de peso, ¿no? También hay falta de interés en las actividades que normalmente ellos tenían. Se sienten cansados, fatiga, ánimo depresivo, ¿no? Algo muy importante que siempre le digo a los padres es cuando nosotros notamos que un niño tenía ciertas características y de pronto se da un cambio, entonces ahí tenemos que estar alerta y ver si este niño o adolescente presenta un cuadro depresivo, ¿no? Entonces nosotros vemos que los niños tienen sentimientos de tristeza, ganas de llorar, vacío, desesperanza, pero no todos los niños presentan este tipo de cuadros. Hay algunos niños que se ponen irritables, se molestan e incluso explotan por cosas que no tienen mayor importancia, ¿no? Y este puede ser un síntoma del cuadro depresivo, ¿no? También hablamos de lo que es la depresión enmascarada, ¿no? No todos los niños y adolescentes van a estar decaídos, van a estar bajos con el ánimo, pero sí pueden estar irritables, tener enojo o tener este tipo de conductas que son disruptivas, que puede ser un equivalente de los síntomas depresivos. También pierden el placer por la mayoría de las actividades que ellos hacían. Si antes tenían gusto en hacer algunas cosas, algún pasatiempo, ya no, ya no le encuentran el gusto, ¿no? Entonces, vemos que se dan ese tipo de cambios. Como les decía hace poco también, alteraciones en el sueño, que puede quitarse el sueño o puede incrementarse y dormir demasiado. Cansancio, falta de energía, donde incluso, por ejemplo, si tienen que hacer algo pequeño, para ellos demanda un gran esfuerzo, ¿no? Y también el peso, ¿no? Cambios en el peso porque falta de apetito, bajan de peso o también hay adelgazamiento o de repente puede haber antojos de comida y comen más y suben de peso, ¿no? Hay también ansiedad, inquietud, sus pensamientos bajan en lo que es la velocidad, el hablar, incluso disminuyen la velocidad de los movimientos corporales. Y algo que tienen los niños es que sienten que son inútiles o se culpan ellos de todo. Y tienen presente todos los fracasos de las cosas que han pasado y se autorreprochan en forma constante, ¿no? Tienen dificultad para recordar cosas, para tomar decisiones, ¿no? Y también pueden tener pensamientos frecuentes sobre ya mejor morir o incluso intentos de hacerse daño, ¿no? También hay otros síntomas enmascarados que son como equivalentes depresivos en que los chicos pueden presentar problemas físicos que no sean explicables por una alteración física que pueden ser dolores de espalda, dolores de cabeza, ¿no? Y hay varios factores que tienen que ver con esto, ¿no? Hay el factor endógeno, ¿no? Que puede tener de ver con los síntomas, retardo, anorexia, cambios o variaciones del ánimo en el día. También condiciones negativas, que la persona tiene una autoimagen negativa, ¿no? Entonces el chico se ve mal, se ve desesperanzado, como que él no sirve, que no es como los demás chicos. También podemos ver que el niño o el adolescente puede tener ansiedad o quejas somáticas o se ha agitado, variaciones en el peso y también es un factor importante de poder detectar los cuadros depresivos cuando hay cambios en la conducta, ¿no? De pronto ese niño, que era un niño tranquilo, se vuelve irritable, comienza con trastornos de conducta, con agitación y genera algunos tipos de problemas. Entonces esto también puede ser equivalente de un cuadro depresivo. Cuando hablamos nosotros de depresión, no es que el niño o la persona se siente decaído o deprimido, ¿no? Un momento y eso pasa. No, sino que tiene que tener este síntoma por lo menos dos semanas, deben ser persistentes, deben presentarse la mayor parte del tiempo y la mayor parte de los días, ¿no? Y los síntomas que presentan o que empiezan es una tristeza patológica, anedonia. Si bien es cierto, se puede presentar ansiedad, eso no es un criterio para el diagnóstico de depresión. Pero generalmente también se asocia con los cuadros depresivos, aplanamiento afectivo y dentro de las alteraciones somáticas, ¿no? Alteraciones en el sueño, apetito, dolores y como les decía, ¿no? La depresión enmascarada con múltiples síntomas físicos que pueden enmascarar y puede hacernos desviar y no pensar que se trate de un cuadro depresivo. Pero también hay alteraciones en las funciones cognitivas, ¿no? En la memoria y por ello también ellos disminuyen en lo que es su rendimiento escolar. Entonces eso también es una alerta para que nosotros podamos estar al tanto. En el contenido de los pensamientos hay ideas de culpa, pesimismo, ¿no? Incluso pueden ser delirantes. También hay interferencias con el funcionamiento, con sus actividades, ¿no? Esta sintomatología debe causar interferencia con la vida normal que realiza el niño. Por otro lado, también con las relaciones interpersonales, con el funcionamiento laboral o académico y también con la salud general de los niños, ¿no? Entonces nosotros vemos que los cambios que se dan en el ánimo es un cambio en el carácter y esto es importante que sea detectado por los padres, ¿no? Porque somos los que estamos ahí mayormente con los niños y adolescentes y entonces podemos detectar ello. También vemos que hay irritabilidad, euforia y que no se sienten satisfechos con las actividades que realiza. Acá hablamos de eutimia. Eutimia es cuando el ánimo está en un nivel adecuado, ni decaído, ni acelerado, ¿no? Los padres, por ejemplo, pueden notar niveles aumentados de tristeza o que el niño de pronto tenga reacciones de cólera o ira ante situaciones mínimas, ¿no? Le dicen que está fosforito, que explota. Ante cualquier circunstancia mínima, estos síntomas emocionales pueden aparecer. Ahora, estos estados de ánimos pueden variar y durar algunos días o tener irritabilidad. Los papás que tienen historia familiar o historia personal de cuadros depresivos reconocen tempranamente los cuadros depresivos en los niños y esto es una ayuda porque van a poder detectar a tiempo o intervenir. Raras veces los adolescentes o los niños buscan ayuda profesional, pero si la buscan en el colegio, ¿no? Entonces, también tenemos que estar en comunicación nosotros como padres con el colegio para poder saber si es que algo está pasando con nuestro hijo, ¿no? Por eso también es importante capacitar a los profesionales del colegio para que estén alerta con cualquier síntoma de la enfermedad depresiva para que se pueda detectar a tiempo, ¿no? Entonces, nosotros, cuando vemos el cuadro clínico en los niños pequeñitos es cuando hay, es diferente en un niño pequeño, en un niño preescolar, escolar, en un adolescente, ¿no? Los síntomas no son necesariamente iguales, ¿no? Entonces, en los infantes, por ejemplo, hay poca respuesta cuando se les toca o no ríen o son difíciles de calmar. También una de las cosas que podemos encontrar es que hay falla en ganar el peso, pero no sea por una enfermedad médica, ¿no? No están motivados al juego, son muy sensibles a los ruidos o tienen problemas con la alimentación, en el sueño y también desórdenes digestivos. El cuadro clínico en los niños un poquito más grandes, en los niños escolares, preescolares, vemos que hay quejas somáticas, hay apariencia del niño que esté con la carita triste, ¿no? En los niños preescolares le vemos eso. Puede haber inquietud en el niño, irritabilidad por momentos, crisis de llanto o gritos. También podemos ver en estos niños preescolares que se puede presentar episodios de enuresis, encopresis o onicofagia, que es cuando se comen las uñas. Enuresis hablamos de cuando los niños ya adquieren el control del finter urinario, es decir, control de la orina en las noches y de pronto comienzan nuevamente a orinarse en la cama, ¿no? Entonces eso también es alguno de los síntomas o de alerta que podemos tener. Luego también cuando hay trastornos fóbicos, miedos excesivos, pero también tenemos que considerar que los niños, parte del desarrollo del niño en determinadas épocas, hay ciertos miedos que se van teniendo y que van evolucionando, ¿no? Sino que cuando se tienen miedos, cuando ya no corresponden a esa edad, entonces ahí sí tenemos que prestar atención. Por otro lado, también los niños que tienen cuadros depresivos pueden tener conductas negativistas, ¿no? O sea, o destructivas y cambios en el apetito y en el sueño. Luego, en los niños ya, en los niños escolares, en los niños que ya tienen otro tipo de conductas, comienzan a tener conductas disruptivas. Y ahí vemos nosotros que pueden disminuir en el rendimiento académico. Entonces tenemos que estar pendientes si es que un niño está yendo bien y de pronto hay una baja en rendimiento académico, algo debe estar pasando. Cambios en el sueño, el apetito. Y aquí es importante también porque el niño hace autodescripciones negativas del mismo. El niño se describe como que él no sirve, como es todo lo peor. Entonces esto también es importante para poder detectar los síntomas depresivos. En esta edad escolar también comienzan a haber problemas con los padres, con sus otros compañeros, puede haber episodios de agresividad en los cuales también interfieren en lo que es el ánimo del niño. Tristeza, llanto, ansiedad y quejas somáticas, ¿no? Y las conductas disruptivas, como les mencionaba, el niño comienza a tener alteraciones en las conductas que no era usual en él, ¿no? Entonces esto también es algo que tenemos que nosotros observar. Ahora, en los adolescentes ya el cuadro se ve más semejante a lo que se presenta en los adultos, ¿no? Y los adolescentes pueden tener irritabilidad, disforia o apatía. Pero muchas veces también los adolescentes pueden tener un cuadro depresivo y ustedes lo ven, que van con sus amigos y están bien, pero sin embargo se muestra a través de un trastorno de conducta. Y este trastorno de conducta puede ser la expresión de un cuadro depresivo, ¿no? El adolescente tiene anhedonia, no siente placer en hacer las cosas y vemos que hay variación diurna de los síntomas, ¿no? Que el adolescente de repente en el día está peor, en la tarde va mejorando, en la noche ya está un poco mejor. También el adolescente puede tener aumento del sueño, también se puede quitar el sueño, puede tener también trastornos de la conducta alimentaria, ¿no? Que de repente o no come o come demasiado. Y también sentimientos de desesperanza, pensando que esto no va a pasar, que esto se va a dar siempre, o tener intentos de suicidio o conductas en las cuales se haga daño. En los adolescentes pueden presentarse síntomas psicóticos y también, como les decía, en las conductas que se presentan los adolescentes puede iniciarse una conducta antisocial en contra de todas las normas y como este adolescente está en una situación vulnerable por un cuadro depresivo, puede también iniciar en lo que es el consumo de sustancias. Por eso también es importante intervenir. Entonces, dentro de los factores de riesgo que nosotros vemos en los niños o en los adolescentes, uno de los factores es que un familiar de primer grado padezca también de un trastorno depresivo mayor o de otros trastornos depresivos. Pero algo que también es importante son situaciones traumáticas o estresantes a las cuales haya sido sometido este niño o adolescente. Como puede ser la pérdida de un ser querido, problemas financieros, y no se ha dado el tiempo para una recuperación o un tratamiento o un espacio para que este niño hable de ello. También se van dando ciertos rasgos en la personalidad que implican negatividad, baja autoestima, que el mismo niño o el adolescente es demasiado dependiente, se autocritica demasiado, es muy pesimista. Entonces, esto también incrementa lo que es un cuadro depresivo. O antecedentes que haya tenido otros trastornos de salud mental que podría ser también un trastorno de personalidad que se esté iniciando. Ahora, dentro de los factores de riesgo es importante que los padres y los cuidadores, las personas que están al lado de los niños, puedan detectar y puedan ver si existe ansiedad, si existe antecedentes familiares, trastornos mentales. También en esta edad de los cambios hormonales y los factores estresantes de la vida. Uno puede decir, es un niño, un adolescente, qué factores estresantes tiene, pero sí, ellos también están sometidos a factores estresantes. Por ejemplo, el que se cambien a un nuevo colegio, ¿no? Todos sus amigos entran a otro colegio a hacer el nuevo, qué va a pasar. Eso es un factor estresante para un niño o un adolescente. Otro de los factores estresantes también son los conflictos en el hogar, ¿no? Que los niños vean o presencien situaciones de violencia, de conflicto. Esto también incrementa el riesgo de que estos niños y adolescentes vayan a presentar un cuadro depresivo. Y también con el acoso escolar, ¿no? Que comiencen a lidiar con el acoso escolar. Que este puede ser un acoso presencial, cuando están en el colegio con sus compañeros, o también un acoso en lo que son las redes sociales o la forma virtual, ¿no? Esto también son factores estresantes que puede hacer vulnerable a un adolescente. El que tenga algún problema médico, ¿no? El que tenga que afrontar problemas médicos, ¿no? El que se separen o se dé el divorcio de los padres, esto también afecta bastante a los niños y adolescentes. Sobre todo lo importante es que se dé una buena separación y que estos niños y adolescentes no se vean implicados o en la mitad de la situación de conflicto, ¿no? Porque a la larga ellos van a estar mal después. También otro de los factores estresantes es el inicio del año escolar también, ¿no? Cuando van a comenzar el año escolar, también es un factor estresante para los niños y adolescentes. Pero también hay otras situaciones en las que puede desencadenar cuadros depresivos. Por ejemplo, el estrés académico. Sobre todo cuando los chicos ya están en la parte de terminar el colegio, están en la preparación preuniversitaria y que están relacionados con que puedan ingresar a una universidad. Este estrés académico también genera un conflicto en estos adolescentes, ¿no? Luego también presión por el rendimiento atlético, porque son chicos que pueden estar realizando actividades deportivas, que tengan cierto nivel de exigencia, y entonces también sienten esta presión. Y algo que también les puede afectar son las relaciones románticas que ellos recién están iniciando, que pueden ser las relaciones negativas que se pueden dar, o las rupturas también, ¿no? Entonces también ellos son factores de riesgo. También lo que es la falta de sueño, ¿no? Que el adolescente no duerma la cantidad de horas necesarias, y esto también incrementa y hace que sea un factor de riesgo. ¿Qué cosa es importante? Es importante que los padres hablemos regularmente con nuestros hijos y preguntarles regularmente sobre cómo se encuentran ellos, no solamente en la parte académica, en la parte de sus amistades, en diferentes aspectos de su vida, ¿no? ¿Para qué? Para poder darle un espacio y que haya comunicación, de tal manera que si en algún momento hay algo que le preocupa al niño o adolescente, lo va a comentar con el papá. Entonces nosotros tenemos que establecer una comunicación abierta para cuando ellos tengan alguna preocupación. Los niños más pequeños tienen dificultad para poder expresar sus sentimientos, ¿no? Entonces es más difícil y vemos más en la parte conductual. Por otro lado, los adolescentes también se pueden sentir avergonzados de poder reconocer que tienen síntomas depresivos o que están mal. Entonces muchas veces no dicen nada a los padres o a las figuras o a personas cercanas. Entonces por otro lado también los padres deben hacer o transmitir su preocupación y también la forma como nosotros hacemos las preguntas, ¿no? Que tiene que ser de una manera comprensiva, cariñosa y darle un apoyo al niño y al adolescente, ¿no? Pero también no solamente tenemos que hablar con ellos, sino tenemos que involucrar también a otros adultos. Por ejemplo, si vemos que algo no está bien en nuestro niño, que hay algunos cambios, hablar de repente con los maestros, o con los profesores o con los entrenadores o cualquier otra persona que esté regularmente con nuestro hijo. ¿Por qué? Porque él también, esa persona se va a dar cuenta de algunos cambios que pudieran haber y preguntarle, ¿no? Si ha habido algún cambio en el estado de ánimo o en el comportamiento. Entonces estar pendientes de ello y pedirles que supervisen o informen cualquier situación que se dé fuera de lo común. Y esto es importante porque no hay que esperar que todo el cuadro depresivo se instale, sino poder intervenir de una manera preventiva para que esto no avance en el niño o en el adolescente, ¿no? Entonces nosotros vemos que esto conlleva a que si el niño o el adolescente tiene un cuadro depresivo disminuye su calidad de vida, puede tener un cuadro depresivo, trastornos de ansiedad u otros trastornos del ánimo, este mismo cuadro puede hacer que vaya a lo que es consumo de sustancias, ¿no? ¿Por qué? Porque el adolescente se siente mal y busca algún tipo de salida y puede comenzar con el abuso de sustancias, lo cual complica más su caso, ¿no? Esto hace también que pueda tener relaciones difíciles o mayores conflictos con la familia, con las personas con las que vive, problemas en el colegio, en el trabajo, y disminuye en lo que es hacer las tareas, la parte de productividad. También pueden presentar dolores crónicos o enfermedades generales, pensamientos o comportamientos suicidas o trastornos de personalidad u otro tipo de trastornos mentales, ¿no? Entonces nosotros vemos que todo esto puede afectar en lo que es el cuadro depresivo de nuestros hijos, ¿no? Entonces esto es lo que yo traía con respecto a los trastornos depresivos en niños y adolescentes. Y que a veces no es fácil detectarlo porque puede aparecer como un trastorno de conducta nada más y ser el equivalente o una depresión enmascarada, ¿no? O síntomas físicos que también puede ser lo que es una depresión enmascarada, ¿no? Muchas gracias, doctora. Hoy ahora quisiéramos saber si los participantes tienen alguna pregunta, pueden activar su audio o dejarlas en el chat. Muchas gracias. Además, también pueden levantar la mano para ir en orden y hacer las preguntas de acuerdo a sus participantes. Hola, doctora. Muy buenos días. Doctora, mi pregunta es, ¿cómo sería el tratamiento diferencial para los niños que oscilan entre de repente ocho años, diez años, y para los adolescentes de quince y dieciséis, que obviamente ya han sido diagnosticados? ¿Cuál es el enfoque terapéutico para cada etapa? Bueno, es diferente para los niños pequeñitos, ¿no? Los niños de dos o tres años, ¿no? Los preescolares tenemos que hacer una terapia que esté basada en lo que es el juego, ¿no? Pero no solamente tenemos que ver nosotros en lo que es la terapia con el niño, sino también tenemos que intervenir en lo que es una terapia familiar. El poder intervenir en la familia de nada sirve si en la familia hay situaciones de violencia, situaciones de agresiones que se siguen persistiendo. Entonces nosotros cuando hacemos una evaluación con el niño, detectamos que tiene un cuadro depresivo, nos planteamos iniciar lo que es la terapia. La terapia en los chiquitos un poco más grandes, de ocho, nueve años, es una terapia de tipo cognitivo-conductual, ¿no? Igual que en los adolescentes. Pero definitivamente siempre tiene que haber una intervención familiar, porque no solamente es tratar al adolescente. Y les comento que muchas veces en los niños pequeñitos, ¿no? Que tienen dos o tres años, que tienen conductas disruptivas o conductas oposicionistas, entonces nosotros tenemos que a veces tratar a la mamá. Y tratamos a la mamá y mejora el niño, porque eso a veces también es una expresión de que la figura que está con el niño está mal, ¿no? Entonces puede tener un cuadro depresivo y esto se está dando en la relación en la familia. Entonces nosotros también tenemos que intervenir en eso. Ahora acá vamos a ver algunas preguntas. Sí, dicen los casos de tocamientos y de envíos de los niños y adolescentes, ¿eso los hace vulnerables para sufrir depresión? Claro que sí, porque eso es un evento estresante y esto tiene que ser tratado, apoyado, ¿no? Bueno, las medidas del tratamiento farmacológico. Miren, primero nosotros tenemos que hacer una intervención, depende de la edad del niño, depende de la gravedad de la sintomatología. Y sí, se puede utilizar algunos psicofármacos que están aprobados para ser utilizados en niños a partir de los siete, ocho años de edad y también en los adolescentes. Pero no tenemos que dar un tratamiento con un antidepresivo a todos, porque podría ser un cuadro depresivo reactivo, alguna situación que se está presentando, entonces tendríamos que solucionar eso. Pero si el caso es severo, hay riesgo de suicida y hay mucha sintomatología física, como mencioné cuando estuve haciendo la presentación, entonces sí tenemos que iniciar con tratamiento farmacológico que se utiliza los antidepresivos. Y nosotros sabemos que los antidepresivos no producen dependencia ni acostumbramiento y hay algunos antidepresivos que están aprobados para ser utilizados en niños desde los seis, siete, ocho años de edad. Ahora dice acá, ¿qué puedo hacer cuando en un adolescente se observan síntomas depresivos? Cuando observamos síntomas depresivos es que algo está pasando con ese adolescente, entonces tenemos que tratar de acercarnos, de ver qué es lo que pasa, porque con los síntomas depresivos todavía no podemos decir que tenga una enfermedad o un trastorno depresivo. Entonces muchas veces se pueden hacer intervenciones de tipo psicosocial, se apoya ahí y puede mejorar esto bastante en el adolescente. Acá dice, quisiera saber si el bullying puede provocar secuelas de depresión moderada y cuál sería la terapia en lo personal que opte por cambio de centro educativo. Bueno, definitivamente, como noté, el bullying, el que lo fastidia a los chicos en forma presencial o a través de las redes sociales en forma virtual es uno de los factores de riesgo para que ese niño o ese adolescente pueda tener un cuadro depresivo. Y efectivamente, si es que no recibe el apoyo adecuado, ese niño puede presentar un cuadro depresivo. También, por otro lado, tenemos que evitar que se exponga a muchas situaciones en las cuales está siendo tratado mal o insultado o maltratado o atacado a través de las redes, ¿no? Eso también haría de una manera protegerlo. Tenemos que trabajar con ese niño porque no es que lo fastidian una vez, sino que es fastidian, fastidian en forma continua, que baja su autoestima y hay que trabajar en el aspecto emocional con ese niño para que mejore en lo que es su autoestima y también para que pueda evitar estas situaciones y, como mencionan acá, en lo personal, opte por un cambio de centro educativo. Si es que es algo demasiado fuerte, el niño no va a poder seguir enfrentando a esta situación. Pero no solamente es cambiarlo a un centro educativo, a otro centro educativo, sino que ese niño tiene que ser tratado, debe ser manejado la parte emocional para que si va a otro centro educativo, vaya bien y no se presente las mismas circunstancias en las cuales también le puedan hacer bullying, ¿no? Acá dice, buenos días. ¿En qué momento de recibir el caso positivo de depresión derivamos al psiquiatra para el tratamiento farmacológico? Bueno, los psiquiatras, bueno, yo soy psiquiatra de niños y adolescentes, aparte de ser psiquiatra general, y definitivamente tenemos que trabajar en forma conjunta. Tenemos que trabajar los psicólogos, los psiquiatras, pero también el servicio social. A veces tenemos que hacer intervenciones en la casa y de ser el caso se dará algún tipo de medicación. No todos los casos, sobre todo si son niños pequeñitos, requieren medicación. Depende, como les mencioné, el nivel, la intensidad del cuadro depresivo, el tiempo que tenga el cuadro depresivo, los riesgos, las ideas que pueda tener el niño y se le puede dar el tratamiento farmacológico, ¿de acuerdo? Y primero, una evaluación por un psiquiatra de niños y adolescentes, ¿no? Aquí mencionan algún test para evaluar al niño y adolescente para evaluar la depresión. Hay varios test que se hacen de screening, se hacen evaluaciones, PHQ, hay una escala de Birlesson aplicada también para poder, pero todo eso tiene que ser en conjunto con personal de salud mental, ¿no? Acá menciona cómo manejar la depresión con una niña que tiene abandono de los padres y es criada por los abuelos, siendo uno de ellos sobreprotector con la niña de seis años. Justamente, ¿no? Yo le estaba diciendo, si es una niña de seis años, nosotros tenemos que hacer intervención en hacer un apoyo e intervención en la parte familiar, ¿no? Intervenir en la familia. Y cuando hacemos la parte de lo que es la terapia, aquí menciona que justamente uno de los abuelos es sobreprotector con la niña. Nosotros tenemos que enseñarles y ahorita, por ejemplo, en los centros de atención primaria, en el salud, hay talleres para lo que son pautas de crianza, ¿no? Entonces nosotros tenemos que establecer ciertas pautas de crianza y el ser sobreprotector o el permitir todo o el decirle sí a un niño siempre, eso no le va a ayudar, sino que tenemos que ser firmes, poner límites para que estos niños más adelante sean ajustados a la sociedad y se desarrollen de una manera adecuada. Por ejemplo, en ese caso, hay abandono de los padres y es criada por los abuelos, los abuelos tienen que ir con la niña para que puedan recibir orientación en lo que son las pautas de crianza, intervención en la familia y ver si es que los padres van, ven a la niña o no, si hay algún tipo de interferencia y una terapia para ella, ¿no? Es una niñita de seis años que a la cual no se le daría medicación porque hay que ver primero el contexto en el cual se encuentra, ¿no? Doctora, vamos a hacer algunas participaciones de algunas personas que están levantando la mano, a ver si desean activar su audio para poder resolver sus preguntas. Hola, hola. Sí. Hola, me escucho. Buenos días. Buenos días, doctora. Muchísimas gracias por esta telecapacitación. Yo tengo algunas preocupaciones, doctora, y me gustaría saber cuál sería el tratamiento que le hago a ustedes y cuáles serían las reacciones. Bueno, en primer lugar son dos cosas. Una es qué pasa con los niños donde los padres ambos trabajan y están en el colegio y se quedan solos en casa. Es el cual vendría a ser el problema que tienen estas criaturas. Y el otro es hay madres que trabajan casi todo el santo día y no están con los niños y solamente se enfrentan con el padre. ¿Qué problema tendremos acá? Gracias, doctora. Ok, bueno, sí, ese es un gran inconveniente y definitivamente los padres actualmente trabajan todo el día y los niños, por eso mencionaba que es importante saber qué es lo que está pasando también en el colegio, donde pasan bastante tiempo. Ahora, en las tardes, a veces hay una familia extendida, a veces están los abuelitos, a veces hay alguna persona que acompaña a estos niños. Entonces, esa persona debe ser de la manera adecuada y poder apoyar a estos niños. Pero definitivamente el tiempo que se debe pasar con los padres es importantísimo. Quizás no es que estén todo el día, pero el poco tiempo que estén, que sea una calidad de tiempo adecuada, no que estén haciendo otra cosa y esté el niño ahí, sino que le brinden la atención adecuada y compartir de repente los fines de semana, los feriados, las actividades que puedan realizar en forma conjunta. En el otro caso que mencionó, el que la mamá trabaja todo el tiempo y que esté con el papá, en realidad la figura representativa puede ser o el papá, la mamá, a veces no está ni el papá ni la mamá y es un abuelito o una abuelita que es una figura representativa que es importante en este niño o adolescente, que es el que va a guiar para poder ayudar a este niño que vaya más adelante en la vida. A ver, hay una pregunta que dice, un niño de nueve años he podido detectar que tiene varios de los síntomas que esto ha indicado, debido a problemas entre los padres. ¿De qué forma podría empezar a ayudar desde la casa? Bueno, definitivamente, como yo les dije, hay factores que son problemas entre los padres, discusiones, violencia, y nosotros como padres tenemos que proteger a nuestros hijos y no involucrarlos o meterlos en el problema. Entonces, en este caso, por ejemplo, a este niño o a esta niña hay que darle un apoyo en lo que es el acercarse, el conversar, el ver, que nos exprese qué es lo que está pasando y si se puede también realizar algún tipo de terapia familiar contra los papás. Si bien es cierto, bueno, no se llevan a discusiones, pero que sea lo más saludable para los niños. Entonces, ahí de esa manera sí podemos ayudar, porque definitivamente si están ellos en un entorno violento de discusión, esto no va a ayudar al niño para que se sienta bien. Hay niños que solo se quieren jugar con las niñas y se aíslan del grupo de niños. Esto hace que reciban bullying escolar y problemas con el padre por burlas. Esto puede provocar cuadros depresivos y bajar autoestima. ¿Cómo corregir o ayudar al niño? Bueno, sí, ahí la situación de bullying es lo que puede interferir. Ahora, nosotros vemos que cuando hay niños pequeños, también tenemos que observar en lo que es el desarrollo del niño, desarrollo psicomotriz, en lo que es cómo es que juegan, cómo juegan los niños, cómo juegan las niñas, cómo es que interactúan con sus otros compañeros. Entonces, también es muy importante los profesores en el colegio que intervengan y que no permitan que se haga este tipo de situaciones de burlas. Ahora, esto sí baja la autoestima al niño y aquí no se trata de corregir al niño, sino más bien de apoyarlo, que exprese sus sentimientos, de ver qué es lo que está pasando. Quizás los niños le fastidian y por eso se va a jugar con el grupo de niñas que no le fastidian. Entonces, tenemos que saber qué es lo que está pasando en este ambiente con este niño para poder darle el soporte emocional y que pueda adecuarse y si va a cambiar a otro colegio o a otro lugar, encaje bien desde el principio. A ver. Acá dice, ¿es recomendable recetar más de dos fármacos para una persona con trastorno bipolar? Bueno, el trastorno afectivo bipolar es otra cosa. Yo estoy hablando de un cuadro depresivo. El trastorno afectivo bipolar son cuadros mucho más complicados y que muchas veces no necesitan uno, sino a veces dos, tres o cuatro psicofármacos. Depende de cómo vaya el caso y cómo responda. Ajá. Ok. Tenemos comentarles que desde el Centro Nacional de Telemedicina se brinda asistencia terapéutica y se cuenta con un staff de psicólogos y psiquiatras que trabajan de la mano con las diferentes tecnologías, permitiendo ofrecer asistencia psicológica oportuna a nuestros asegurados a través de teleconsultas en problemas de salud mental como lo que es la depresión. Gracias. 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 Gracias.